Ellos son Mariana, Martina e Isabela, de 10, 8 y 6 años de edad. Hace más de dos años que no están con su madre, Emma Gabriela Molina Canto. Los cuatro son víctimas del tráfico de influencias en el sistema de justicia. A pesar de tener la guarda y custodia de sus hijos, Emma se mantiene oculta y lejos de ellos. Dos años con dos meses que estos niños están desaparecidos. Dos años, dos meses que Gabi ha sufrido una persecución enorme. Su delito, haber formado una familia con Martín Alberto Medina Sonda, empresario yucateco y socio de José Sáiz Pineda, ex secretario de finanzas en Tabasco, durante el gobierno de Andrés Granier. El 22 de mayo de 2012 inició el calvario de Emma en Yucatán, víctima de violencia intrafamiliar, solicitó el divorcio y ganó la custodia de sus hijos. Después de ello, fue acusada de un delito que asegura no cometió. Durante un operativo, policías ministeriales ejercitaron una orden de aprehensión en su contra que giró el juzgado tercero penal con sede en Tabasco por la supuesta retención indebida de la camioneta que su expareja había puesto a su disposición. La acusación fue presentada por el padre de sus hijos, Alberto Medina Sonda. La detienen a mi hija a un comando dirigido por él y a mi hija la tratan como si fuera una delincuente de alta peligrosidad y al mismo tiempo, con el apoyo de estas personas, él se lleva a los niños, a pesar de que mi hija tenía la guardia y custodia. Al operativo llegó su exmarido. Los ministeriales le entregaron a los niños, a pesar de no tener la custodia tal y como consta en este documento. Tras cuatro meses presa, Emma logró su libertad. El procurador anterior, el licenciado Romero Tequesle, me dijo de viva voz que habían detenido a mi hija porque el marido lo quidió. El nuevo procurador, Fernando Valenzuela Pernas, estudia el expediente y se da cuenta precisamente de eso, que era una injusticia. La sombra de descrédito, de deshonor, de putrefacción que vierte sobre todos los miembros del Poder Judicial, casos como el de Góngora, casos como el de la chica Yaquiri o el caso más reciente de la señora Molina. Antes de esta imputación, Emma Gabriela ya había sido acusada por su expareja por maltrato infantil, privación ilegal de la libertad en contra de sus hijos, a pesar de que ella tiene la custodia, y el robo de dos estatuas de bronce. Ninguna acusación prosperó. Cuando hay un grupo de interés o un grupo pequeño que toma control del Estado en beneficio de ese grupo, pues se dan este tipo de excesos una y otra vez. Emma Gabriela recuperó su libertad, pero sigue sin tener rastro de sus hijos. Devuélvame a mis niños, me lo suplico. Devuélvame a mis niños. Pues se mantiene oculta ante lo que asegura, son nuevas acusaciones en su contra, formuladas presuntamente a través de las influencias de su expareja. Tania Gómez Pulido, Proyecto 40